Un total de 276 cajas de cigarrillos de diferentes marcas, según la nota policial, fueron incautados mediante allanamiento en una residencia ubicada en la urbanización Jennifer de esta ciudad. Los detalles al respecto los ofrece el fiscal actuante. Es una información que obtuvo la Procuraduría General en compañía de la Policía, la Dirección de Inteligencia. Y hemos ocupado alrededor de 140 cajas de diferentes marcas de cigarrillos de contrabando. Así hemos realizado, le hemos dado un golpe fuerte a lo que es el contrabando de este tipo de mercancía en la República Dominicana. De acuerdo con la nota policial, una persona resultó apresada, aunque no ofrecieron detalles de la identidad de la misma. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.